Muy buenos días, estimados participantes de este webinar informativo de la especialidad en gerencia de proyectos. Mi nombre es Daniel Fonseca y yo dirijo un poco el área de educación ejecutiva para la Universidad Lit. Tengo el placer de hoy presentar al profesor Luis Güell, quien es el director de la especialidad en proyectos y también el director de nuestro curso corto en gerencia de proyectos. Me acompaña también mi compañero Juan Pablo Blanco, quien es el director de tecnología de la universidad, quien nos brindará pues todo el soporte el día de hoy por acá. Antes de darle el pase al profesor Luis Güell, me gustaría conversar un poco acerca de su trayectoria, acerca de sus logros y un poco el perfil del profesor Luis. El profesor Luis Güell es ingeniero industrial graduado de la Universidad de Costa Rica. Él tiene pues una maestría en administración de negocios en National University y una maestría también en ingeniería logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y actualmente él se desempeña como director de logística a nivel de Centroamérica y Caribe para la empresa Betisino, Legrand. Y él ha tenido puestos muy destacados como gerente de proyectos en Dol, por ejemplo, en gerente de operaciones en DHL, ingeniero de procesos y productos en Baxter, entre otros muchos logros y muchos puestos que ha tenido el profesor Luis Güell. Sin más, le doy el pase al profesor Luis. Bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días. Muchas gracias, Daniel, Juan Pablo y buenos días a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy un tema que sin lugar a dudas es un tema que de alguna manera está en el ambiente. Es un tema que es muy útil, pero que a la vez desafortunadamente y por diferentes razones es un tema que su importancia de alguna manera se ha subestimado. Entonces, en la mañana de hoy lo que quiero que conversemos es conceptos fundamentales de la gerencia de proyectos, vista desde tres puntos de vista. El para qué de la gerencia de proyectos, el por qué de la gerencia de proyectos y el cómo puedo yo entonces aplicar este tema a mi entorno y a mi empresa. Entonces, empecemos el para qué. ¿Para qué es que nosotros tenemos que meternos en el tema de gerencia de proyectos? ¿Para qué es que la gerencia de proyectos me puede ser útil? Empecemos para contestar esa pregunta por repasar algunos proyecciones y algunos hechos que algunas instituciones de importancia mundial hacen en referencia a la situación económica. Y empecemos por el Banco Mundial. El Banco Mundial, en uno de sus últimos informes, lo que nos dice es que según las proyecciones, el crecimiento económico mundial se reducirá al 2.9% en el 2019. Hay una atenuación del comercio internacional y de la inversión. Las tensiones comerciales siguen siendo altas. Los inversionistas están cautos por ver qué es lo que sucede, lo que va a suceder, cuál va a ser el desenlace, por ejemplo, de la guerra comercial que Estados Unidos tuvo con China o está teniendo con China. Y ahora las nuevas pretensiones de Trump de generar una guerra comercial con la comunidad económica europea para proteger a su industria de la aviación. Son situaciones que vemos a diario. La vemos también y nos la presenta de igual manera el Fondo Monetario Internacional, donde en enero del 2019, este, nos dice con toda claridad, la expansión mundial se ha debilitado y se proyecta que la economía mundial crezca un 3.5% en el 2019 y un 3.6% en el 2020. Es decir, un punto 2, un punto 1, puntos porcentuales menores a lo proyectado en octubre pasado. ¿Ok? Este, a la vez, el foro económico mundial, este, dentro de las 10 predicciones para la economía en este año, lo que nos dice es que el crecimiento de Europa se desacelerará, desacelerará aún más, la recuperación de Japón seguirá siendo débil, la economía china seguirá desacelerándose, el crecimiento de los mercados emergentes se desacelerará a un 4.6% y los mercados en materias primas podrían estar en otra montaña rusa en el 2019. En fin, nosotros lo que estamos viendo, este, en las noticias a diario, que fueron las proyecciones que acabamos de revisar, pues en efecto se están confirmando, este, y eso desafortunadamente, pues tiene implicaciones de manera necesaria para nuestro país y para, ¿por qué no?, cada uno de nosotros a nivel individual. Este, donde este genera e implica de que, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, este, el crecimiento económico que el país puede y en efecto está generando, está por debajo del crecimiento económico que está teniendo países como Panamá, El Salvador y el mismo Honduras, con todo y su problema social y de seguridad. Entonces, aquí el punto es de que estas, esta realidad en la que vivimos, este, nos tiene necesariamente que, primero, llamar la atención y, segundo, muy importante, invitarnos a la acción. Es decir, nosotros no podemos quedarnos, ¿verdad?, viendo los toros desde la barrera, llamémoslo comiendo palomitas de maíz, este, y viendo a ver qué pasa, sin necesariamente sentirnos elementos activos y, ¿por qué no?, gestores de cambio de, nuevamente, de nuestro entorno a nivel individual, a nivel social y, a nivel empresarial. Entonces, ¿cómo es de que esto se relaciona o se puede relacionar con la gerencia de proyectos? Para ello, este, lo que, lo que quisiera es traer una frase que, o una tesis, mejor dicho, que desarrolló una de las personas que, en lo personal, admiro, este, y que he aprendido mucho de él. Este, es un autor, el cual, no sé si algunos de ustedes ya lo conocen, este, si no lo conocen, los invito a que, a que lean de él, y no estoy hablando de Donald Trump por aquello, ¿verdad? Este, nada más da la casualidad de que está, está en la pantalla en este momento, pero la persona es, a la que me refiero, es este individuo que se llama Peter Drucker. Peter Drucker, ya murió, como pueden ver, este, es un autor, este, un gurú en administración, en lo personal, eh, le veo una gran cualidad rara de encontrar la verdad, que es de que él explica en términos muy sencillos, conceptos muy complejos. Eh, ahí, dentro de los libros que él escribió, este, hay, es, dos, que en particular me han servido mucho, uno que se llama Management, que es como toda una Biblia, y a pesar de que fue escrito en los años setentas, sigue siendo un libro desde un punto de vista de management muy vigente, muy práctico y muy útil, y el otro es The Effective Executive, o El Ejecutivo Efectivo, que es un libro, a pesar de ser un libro muy pequeñito, es un libro muy denso, con muchos consejos que resultan súper prácticos en el día a día, para cualquiera de nosotros. Entonces, dicho esto, eh, él escribió, además, este, un artículo, eh, que se llama Managing in Turbulent Times, y entonces, él habla de cuatro estrategias sobre cómo es de que nosotros podemos sobrellevar una tormenta económica. Claramente, la tormenta económica, económica, que estamos viviendo ahora, no es la primera que ha vivido el mundo, han vivido muchas más, este, y por lo tanto, estas cuatro estrategias pasan la prueba del tiempo. Entonces, veamos cuáles son las cuatro estrategias que él recomienda, este, y después vemos cómo es que estas cuatro estrategias, dos de ellas, se amarran directamente al tema de gerencia de proyectos. Primero, la primera estrategia que Peter Rocker recomienda es la estrategia de el abandono, lo cual quiere decir, abandonar organizadamente productos, servicios, procesos, clientes, canales de distribución, recursos en general, que hayan dejado de ser óptimos. Entonces, en nuestras organizaciones siempre tenemos productos que, en el pasado, fueron, eh, eh, lo que podríamos llamar carne de vaca, ¿verdad? Este, productos que nos sacaron, eh, de una situación, productos que generaban mucho margen, productos exitosos, que han dejado de ser exitosos. Entonces, tener la certeza, ¿verdad? Cero titubeo de llegar y decir, ok, estos productos ya no son exitosos, son un lastre, hay que dejarlos de lado, ¿ok? Esa es la primera estrategia que él recomienda. La segunda estrategia es la estrategia de mejoramiento. Y esta estrategia consiste en que cada empresa, cada organización, debe de tener una organización, valga la redundancia, para generar un mejoramiento sistemático, continuo y sostenible, ¿verdad? Es decir, este, recuerdo cuando trabajaba en Baxter, de que teníamos este programa que se llamaba el Quality Leadership Process, donde tenía varios principios de calidad, donde uno de ellos era el principio del mejoramiento continuo, que consistía en tener todos y cada uno de los que trabajábamos en empresa en ese momento, y al día de hoy ese programa sigue siendo vigente, el compromiso de mejorar continuamente todo lo que hacíamos todos los días. Esa iniciativa es un reflejo de esta estrategia que Peter Rocker recomienda. La tercera estrategia, explotación. Se debe generar una explotación organizada de todos aquellos productos, servicios, procesos, mercados, canales de distribución que sean exitosos. Es decir, así como abandonamos los que consideramos lastre, aquellos que no lo son, aquellos que son nuestras estrellas en este momento, y no solamente estoy hablando de productos, mercados, sino también procesos, hay que explotarlos, hay que que sean productos que más bien le saquemos más el jugo. La última estrategia es la que Peter Rocker llama de innovación y consiste en que cada empresa debe organizarse para la innovación sistemática. Es decir, para crear los diferentes mañanas que obsoletizan y reemplazan los productos más exitosos de hoy. En esta innovación, claramente estamos hablando de planificación, también estamos hablando de desarrollo de productos nuevos, estamos hablando de cómo atacar mercados nuevos, estamos hablando de cómo reinventarnos. Entonces, haciendo un análisis muy rápidamente, nada somero de estas cuatro estrategias, nosotros podemos ver de que de estas cuatro hay dos que tienen o pueden tener una relación directa con la parte de gerencia de proyectos, que es la estrategia de mejoramiento y la estrategia de innovación. Por cuanto a que nosotros podemos entender de que la definición de mejoramiento es mudar o alterar algo introduciendo novedades e innovar es ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que antes se tenía. En otras palabras, tanto la estrategia de mejoramiento como la estrategia de innovación conllevan la generación de algo nuevo. Entonces, aquí la pregunta es, esta generación de algo nuevo, ¿cómo nosotros podemos amagarla al concepto de proyectos y de gerencia de proyectos? Para ello, tenemos que contestarnos una pregunta fundamental. Y una de las cosas que hacemos en LEED es de que para poder entender algo tenemos que entender los conceptos claramente antes de poder entender la materia. Entonces, en gerencia de proyectos y en las demás clases en general, siempre es importante partir de los conceptos claves. Y en este caso, claramente, el concepto primordial tiene que ser ¿qué es un proyecto? ¿Ok? Veamos la definición de qué es un proyecto y veamos si esta definición se amarra con lo que Peter Rocker nos está recomendando. Entonces, un proyecto se define como una iniciativa temporal, es decir, es una iniciativa que tiene principio y que tiene fin en el tiempo, llevada a cabo con el objetivo de crear un servicio o un producto o un resultado que sea singular, único o nuevo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, si uno analiza y reflexiona un poquitico en torno a esta definición de lo que es un proyecto, uno ve cómo necesariamente el proyecto es un medio mediante el cual genera un cambio en el entorno. ¿Ok? Por cuanto aquel resultado es único, no es un resultado repetitivo, no es una línea de producción en la cual siempre se está fabricando el mismo producto. No, es toda una gestión, es todo un esfuerzo, es toda una iniciativa que, cuyo fin es la generación de un resultado que no ha existido hasta ese momento. Eso es lo que es un proyecto. Claramente, el hecho de que genere un resultado singular, único o nuevo, se amarra directamente a lo que Peter Rocker nos recomienda en cuanto a las estrategias que nosotros tenemos que seguir en cuanto a cómo podemos sobrevivir y salir adelante de la tormenta económica. Dos de esas cuatro estrategias, la estrategia de mejoramiento y la estrategia de innovación, dependen directamente de la gestión de proyectos. Entonces, no es en vano, fíjense ustedes, de que sociedades, y no se necesita aquí muchos dedos de frente ni muchos títulos universitarios para darse cuenta de lo que voy a decir, de que sociedades, países que son muy estructurados, que saben planificar, que saben controlar, son países que a lo largo de la historia han demostrado tener mayor capacidad de sobrevivir y salir adelante de las tormentas y de los problemas económicos. Caso contrario, ¿verdad?, de aquellos países con menos características de disciplina, menos capacidades de planificación, son los países que desafortunadamente son más vulnerables a problemas económicos en general. Desafortunadamente, el país nuestro es un país que está en este segundo grupo, por cuanto a que nosotros no somos una cultura que históricamente ha estado orientada a la planificación, no somos una cultura donde se nos caracteriza por el control. Desafortunadamente, se nos ha caracterizado por todo lo contrario. Entonces, somos ineficientes a la hora de desarrollar las innovaciones y desarrollar el mejoramiento que el país necesita en momentos en los que estamos viviendo. Eso contesta el para qué, en parte de lo que es proyectos. La otra parte es entendiendo qué es gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos, a la definición, es la aplicación de una serie de conocimientos, de destrezas, de herramientas y de técnicas a las actividades que componen un proyecto con el fin de lograr los requerimientos del mismo. En otras palabras, la gerencia de proyectos conlleva necesariamente una rigurosidad en la aplicación de conocimientos a la hora de la elaboración de un proyecto. De manera tal de que aquel objetivo que nosotros nos habíamos planteado desarrollar o alcanzar, pues lo logremos alcanzar o desarrollar de una manera exitosa. Y esto lo podemos ver en este gráfico que tenemos en la esquina inferior derecha, a donde por lógica, si nosotros vamos a desarrollar un resultado singular, que es único o que es nuevo, el grado de riesgo que esa generación tiene es muy alto. Es más alto que el grado de riesgo que puede tener una operación de producción o cualquier actividad repetitiva. Entonces, por serlo así, de que el riesgo que es muy alto, la gerencia de proyectos tiene como última finalidad poder compensar o sopesar ese riesgo propio de los proyectos de manera tal de que nosotros podamos llevar a cabo el resultado de una manera exitosa. Entonces, hemos contestado la primera pregunta, el para qué de la gerencia de proyectos, para generar un mejoramiento, para generar una innovación en los lugares donde trabajamos, en los lugares donde nosotros como individuos nos desenvolvemos, porque eso es otra cosa. Y esto es muy, digamos, a manera de pensamiento muy propio. Nosotros nos hemos olvidado del entorno donde vivimos. Y nosotros de pronto creemos que el entorno es problema de otros, ¿verdad? Ah, que no recogen la basura, ¿verdad? O qué sé yo. Pasamos por lugares que se ven feos. Nos hemos dejado de involucrar en el embellecimiento y en el impacto positivo de nuestro entorno. La gerencia de proyectos y la teoría de proyectos en general nos invita también a que nosotros tomemos iniciativas para el mejoramiento en el entorno en el que estamos. Y ni hablemos, sin lugar a dudas, para el mejoramiento de los lugares donde estamos trabajando. Y por supuesto, ¿verdad? Un medio mediante el cual nosotros nos podemos destacar en organización y, ¿por qué no? ¿Cómo ser candidatos más adelante a posiciones que nos interese escalar o tener? Entonces, bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es el por qué de la gerencia de proyectos. ¿Ok? Que son dos preguntas bien diferentes. ¿Por qué tenemos, queremos aplicar gerencia de proyectos? Nosotros queremos aplicar gerencia de proyectos primero porque nos da una estructura. No hay, hay un método que se sigue, que es un método disciplinado, en el cual se aplica la lógica en el seguimiento de tareas, en la elaboración y definición de actividades, inclusive en lo que es la definición del mismo objetivo. Los objetivos no los podemos definir a como se nos ocurra. No, hay una lógica detrás de la definición del objetivo. Y habiendo definido el objetivo, hay una serie de pasos a partir de los cuales se definen las actividades, se definen las tareas, los responsables, las fechas. Hay un procedimiento en el cual uno desarrolla una herramienta muy buena que se llama el Project Charter, que es un resumen del proyecto que me sirve a mí comunicar el qué es y el qué no es del proyecto. Y además poder transmitir el estatus del mismo a mis jefes y a los que se llaman los stakeholders del proyecto, dentro de los cuales están los sponsors. Esta metodología está orientada a la generación de resultados, los resultados que el objetivo mismo me ha definido. Y por último, también este método disciplinado tiene una serie de herramientas para cada una de las fases del proyecto. Entonces son herramientas que están debidamente documentadas, debidamente probadas y que al hacer su aplicación nos da una garantía de que aquel objetivo que tiene como fin último generar ese resultado único, lo vamos a lograr de manera eficiente. Las fases de desarrollo de un proyecto siguen una lógica similar o no similar, sino la misma de que ustedes mismos están viendo en la pantalla, que es primero la parte de iniciación del proyecto, donde vamos a definir qué es el proyecto y qué no es el proyecto. Vamos a definir los objetivos que queremos alcanzar. Después de eso viene la fase de planeación y planificación, que define el cómo, el quién, el cuándo y el dónde. Entonces vamos a definir del objetivo actividades, de las actividades, tareas, de tareas. Vamos a secuenciarlas, vamos a definir responsables, vamos a definir fechas límites. Y a partir de que ya tenemos todo ese paquetico bien armado y bien estructurado, pues entonces nos vamos a la siguiente fase, que es la fase de ejecución y control y monitoreo del proyecto. Y por último, la parte de finalización del mismo. Entonces, esta lógica que ven en la pantalla es la lógica a partir de la cual se generan las fases de un proyecto y a partir de las cuales se generan las herramientas que conocemos, que aprendemos y que practicamos en gerencia de proyectos. De manera tal de que entonces tengamos a través de la gerencia de proyectos una sostenibilidad que me permite a mí poder sopesar la tormenta económica que hablamos al principio de esta breve charla. Tal que nosotros podamos sopesar la incertidumbre y el riesgo que generan estos resultados únicos y que conllevan estos resultados únicos de una manera ordenada, de una manera disciplinada. Entonces, ya entendemos el para qué de la gerencia de proyectos y el por qué yo debo de aplicar la gerencia de proyectos. Entonces, ahora la tercera pregunta es el cómo, ¿verdad? El cómo, obviamente contestar esa pregunta no puede ser algo corto y conciso. Es algo extenso. Este, pero el primer paso para poder contestar esta pregunta es aprender qué es gerencia de proyectos. Este, y poder entender cómo es que nosotros podemos aplicar estas herramientas. Y, por supuesto, aquí el cómo, la primer, el primer paso para poder contestar esta pregunta es casualmente la especialización en gerencia de proyectos que LEED ofrece. Este, y quiero explicarles en qué consiste esta especialización, este, y aquí lo voy a hablar muy en primera persona, porque esta especialización, este, fue, fue creación muy nuestra. Este, este, y cuando digo muy nuestra, me refiero muy a la personalidad de la universidad. Como ustedes saben, cada universidad tiene una personalidad, tiene una, llamémosla, una manera de ser, ¿no? Este, y LEED tiene características que, y no es porque sea profesor de ahí, pero sí son características que en otras universidades no van a encontrar. Este, una de las características es de que, por lo general, nos salimos un poco de la norma. ¿Para qué? Para que, para que los estudiantes y también, por supuesto, los profesores, a lo largo de los cursos podamos aprender más allá de lo que dice el libro de texto. Entonces, este, ustedes no van a encontrar en los cursos de LEED en general y en la especialidad de proyectos en particular, cursos que siguen el libro de texto tal cual. O sea, para los que han estado familiarizados con el PMI, este, van a saber lo que es el PMBOK. El PMBOK, para los que no lo saben, es un documento desarrollado por el Instituto de Proyectos, de Administración de Proyectos de Estados Unidos, este, en el cual está todas las herramientas descritas, ¿verdad? Y entonces, este, está muy bien organizado, muy bien estructurado. Bueno, nosotros no seguimos el PMBOK al pie de la letra. Nosotros abarcamos otras áreas que no están ni siquiera mencionadas en el PMBOK, pero que nos parece que son de utilidad. ¿Cuáles? Por ejemplo, dentro de los cursos que ven aquí en la pantalla, pueden ver temas como lo que es el curso 4, Liderazgo y Comunicación. Si ustedes se van al PMBOK de Liderazgo y Ejecución, no van a encontrar prácticamente nada. Este curso 4 consiste en cuáles son las destrezas, las herramientas y el conocimiento que debe de tener un líder a la hora de administrar un proyecto. Entonces, vamos a estudiar casos donde podemos entender cuáles fueron las destrezas exitosas y las destrezas fracasadas de liderazgo de diferentes líderes de manera puntual ante el reto que tenían por delante de desarrollar un proyecto. Este, eso normalmente no está en un curso de proyectos como tal, porque les digo, por lo general se van al libro de texto. Aquí nos queremos salir un poquitico del libro de texto. Otro caso, el caso de lo que es la parte del curso 5, Ejecución y Control. Hay todo un área de lo que es Execution, ¿ok? Y analizamos la ejecución de proyectos desde un punto de vista de la ciencia militar, ¿ok? Algunos de ustedes van a decir, qué raro, ¿por qué la ciencia militar? Bueno, muy sencillo. Si nosotros nos vamos de nuevo a lo que es la definición de un proyecto, que es una iniciativa temporal con un resultado único, esas dos características las cumple una misión militar. Cada misión militar es una iniciativa temporal, tiene un principio, tiene un fin, y tiene un resultado único, ¿verdad? Que es el derrocar al otro ejército o invadir tal ciudad, etc. La escuela militar tiene una característica muy interesante, y es de que tiene todo muy bien documentado. Y tiene todo muy bien documentado, no solamente desde el punto de vista educativo, sino también desde un punto de vista de la historia. Y desde esa perspectiva hay mucha historia que se saca de, por cierto, de liderazgo. En el curso de liderazgo se ve historia de líderes militares, y también sobre cómo se deben ejecutar operaciones militares. Pues entonces en ese curso 5 hacemos un traslape, o una traducción entre lo que es el concepto militar de ejecución y el que debe ser en el contexto de proyectos. Y créanme que aplica a la perfección, como anillo al dedo. Después, tenemos en el curso 7, un seminario de prácticas de gerencia de proyectos. Ese seminario lo que hacemos es, y tal y como lo dice ahí, ver casos complejos. Tenemos presentaciones de gente que ha tenido mucha experiencia en la gestión de proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este, en esta última especialización tuvimos expositores de la NASA, donde llegaron y nos presentaron sus prácticas de gerencia, este, la cual, dicho sea de paso, los invito a que se metan a la página web de la NASA. Eso es una escuela de proyectos. Este, tuvimos también presentaciones de Amazon en cuanto a sus prácticas de desarrollo de operaciones en Latinoamérica. Este, y además, tuvimos, este, toda una vena de investigación por parte de los estudiantes en cuanto a las prácticas de diferentes países, como Rusia, como China, como Alemania, donde analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de esos países. Entonces, porque déjenme explicarles también otra, otra cosa, y perdonen que lo diga tal vez de una manera así un poco como, como narrativa, pero, pero este es un tema que verdaderamente es muy bonito, por lo menos para mí. Y es de que, a lo largo de la especialidad, los casos que vemos tampoco son casos de libro de texto. O sea, estudiamos casos tanto exitosos como de fracaso. Por ejemplo, este, yo les acabo de decir de que hay países estructurados que, verdad, que, que, que salen más adelante en la, en la, en la, con las tormentas económicas y todo eso. Y eso nos viene a la mente Alemania. Bueno, pues estudiamos entonces el caso del aeropuerto de Brandenburgo en Berlín, el cual fue conceptualizado e iniciado a finales de los años 90 para abrirse en el año 2013 y al día de hoy, 2019, no se ha abierto ese aeropuerto. Y ese aeropuerto era para mostrar la grandiosidad de Alemania, la unificación de las dos Alemanias, era el aeropuerto de Berlín, que iba a unificar los tres aeropuertos de Berlín, un montón de pitos y flautas que al final del día, este, provocaron problemas como, por ejemplo, de que había que cortar el mozote, así como lo oyen, el mozote o el monte en el aeropuerto, porque estaba creciendo, porque no se había inaugurado y no estaba en uso. Entonces, todo lo que era, este, de los edificios y demás estaban cayendo en desuso. ¿Por qué fue que ese proyecto en esa ciudad y en ese país tan exitoso como lo es Alemania tuvo un resultado tan malo? Esos son los temas que analizamos en la especialidad. Y por último, este, la especialidad termina con dos optativas, este, una que es, ahí el bootcamp para la certificación de proyectos del PMI, este, ahí preparamos a los estudiantes para realizar el, 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 el examen del PMP, del PMI, o Project Management Professional. Y la otra electiva, es una electiva muy, muy chiva, la verdad, que se llama Métodos Avanzados de Programación. Para los que han traveseado un poco el tema, este, cuando uno hace una programación de un proyecto, por lo general, uno sigue el método que se llama de la ruta crítica, que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo ha escuchado. Bueno, hay otros que son métodos alternos a la ruta crítica. Este, hay uno que se llama Line of Balance, que es para operaciones, este, repetitivas. Este, por ejemplo, en el caso de que quieran tener, tengan un proyecto de una urbanización, entonces todas las casas se construyen siguiendo la misma secuencia de operaciones, pero todo esto es un proyecto. Ahí, ahí, la ruta crítica y el Gantt no son muy afín, entonces se utiliza ese otro método. Entre ese, otros más. También, tal vez, algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde veo yo Agile y Scrum y todo lo demás? Eso lo vemos en el curso 6, que se llama Métodos Complementarios. Entonces, le dedicamos todo un curso a ese tema. Somos cuatro profesores, este, los cuales pueden ver en detalle en la página web, este, de la universidad. Este, los cuatro, como ven, si algo no sobra, son las canas, este, y las cicatrices en la cara, ¿verdad? Porque historias de guerra tenemos. Este, Luis Torres es, este, gerente de proyectos para una multinacional. Este, es PMP. Edgar Hernández, este, es una persona que tiene, tiene maestría en administración de empresas. Es, este, consultor en administración de proyectos con más de 30 años de experiencia. Oscar Luis Vega tiene toda la experiencia en herencia de proyectos. Este, fue de los pioneros en herencia de proyectos del país. Y mi persona, de la cual ya, pues, Daniel les habló, les habló suficiente. Entonces, ese, para mí, es el primer paso para poder contestar esa última pregunta de el cómo puedo yo aplicar gerencia de proyectos. Y, para terminar, y abrir un espacio de preguntas para el que bien lo tenga, este, los dejo con esta frase de Steve Jobs que, que, que me encanta y que me parece muy afín al tema de gerencia de proyectos. Donde él decía que tenía un gran respeto hacia el mejoramiento evolucionario y es algo que ha hecho toda su vida. Pero siempre me he sentido atraído por los cambios revolucionarios. No sabe por qué. Tal vez porque son más difíciles. Tal vez porque son más estresantes emocionalmente hablando. Y, además, siempre se pasa por este periodo donde todo el mundo te dice que estás totalmente equivocado. La gerencia de proyectos, sin lugar a dudas, este, es un área en la cual nos permite generar cambios revolucionarios, donde son esos cambios revolucionarios los que, en estos momentos, este, de situación económica compleja, podemos pasar al dicho de, en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, a través de la gerencia de proyectos. Así que, este, esa es la presentación que les tenía el día de hoy. Espero que, que la hayan disfrutado. Este, y si tuvieran alguna pregunta, este, no sé, Daniel, si abrimos un espacio para preguntas. Sí, muchas gracias, este, profesor Ruiz, por su presentación del día de hoy. Vamos a abrir un pequeño espacio. Veo que tenemos una pregunta ya por acá, este, profesor. Esa es la pregunta, Jonathan Torres Baltodano. ¿Cómo se mantiene vigente la administración de proyectos con el auge de las metodologías ágiles? La metodología, las metodologías ágiles vienen, no vienen a sustituir las metodologías previas de proyectos, sino las vienen a complementar. Inclusive, este, las complementan de una manera interesante. Hay situaciones en las cuales, pues, puedes implementar, digamos, la metodología más tradicional, que es el waterfall, y a la vez, implementar aspectos de metodología ágil en el proyecto. Perfecto. Este, entonces, más bien, lo que viene a ser la metodología ágil es a aumentar el conocimiento que tenemos en la herencia de proyectos. Ok, les recordamos que pueden anotar sus consultas en el chat. Solo teníamos esta consulta momentáneamente. Sin embargo, quiero invitarles cordialmente y aprovechar el espacio, invitarles cordialmente al inicio de la especialidad en gerencia de proyectos, la cual va a arrancar ahora el 9 de octubre. Tiene una duración de seis meses. Tiene un horario híbrido entre presencial y virtual y tiene una inversión de 3100 dólares. Les voy a anotar por acá el contacto de Marjorie Sánchez, quien es quien dirige. Se los voy a anotar en el chat. Quien dirige comercialmente la especialidad. Y les anoto también mi contacto, Daniel Fonseca. Ok, ahí vamos a estar muy atentos a aclarar, pues, las consultas de ustedes. Bueno, veo que no tenemos más preguntas. Les dejo la dirección de ambos por acá. Cualquier consulta adicional que tengan, pues, con mucho gusto estamos para ayudarles. Esta presentación, este Facebook Live, se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico. También por si quieren accesar como herramienta de consulta. Agradecerle nuevamente a mi compañero Juan Pablo Blanco, director de tecnología, que nos acompañó el día de hoy. Y al profesor Luis Güell, también, quien muy gentilmente nos colaboró con el webinar del día de hoy. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y buen día para todos. Hasta luego.